Bueno, voy a ver cómo funciona esto de aquí, ¿vale? Este nuevo plugin que se llama Fire, ¿vale? Tengo ya, me he creado un pequeño preset, ¿vale? Vamos a escucharlo y lo que hace, sin él, irá con él y después voy a hacer uno nuevo a ver qué sale, ¿vale? Mira, ahora mismo está desconectado, ¿vale? Y esto es lo que tengo, ¿vale? Tengo aquí una línea de bajo que suena un poco raro, esta de aquí, y suena tal que así Vale, pues tal como suena, vamos a conectar esto de aquí y ahora después explico lo que he estado haciendo Este es el sonido que queda ahora Wow Mola, ¿eh? Fíjate Con 5 Vale ¿Qué es lo que le he estado haciendo? Voy a ir tocatillando y voy a ir diciendo, ¿vale? Este tiene aquí tres parámetros diferentes, bueno, tres, cuatro parámetros diferentes Este primero te dice el drive que quiero, o sea, la saturación que tiene, la distorsión que tiene, ¿no? Vale Ahora lo que pasa es que está afectando porque tiene, aparte también tiene un compresor, tiene un limitador, tiene un montón de cosas, ¿vale? Entonces, ahora fíjate, le estoy dando mal y se ve que está como forzando, ¿vale? Se está recortando, mira, aquí está el limitador, está por aquí, se está sobrepasando ¿Vale? Con esto le daremos el drive Aquí Con esto de aquí le damos, fíjate Este es el compresor que tiene Y con el BIAS hacemos que se acentúe más o menos Vale, el de abajo Y más el de arriba, ¿eh? Fíjate Este, si le da, afecta más el de abajo Y si lo quita Afecta más el de arriba Y después tenemos este de aquí Que este es el limitador que tiene El compresor que tiene Que está puesto aquí ¿Vale? Este es, ¿vale? El ratio Para que recorte más o menos Por supuesto se puede quitar Y después este último de aquí Es por si queremos darle Espacialización, ¿vale? Le esteorice ¿Vale? Esteorización Estéreo O mono ¿Vale? Y Ahora mismo que está súper exagerado todo ¿Vale? Fíjate Fíjate Esto es solamente esta parte de aquí ¿Vale? Pero después aparte tiene aquí Global Effect Que puedes decirle tú también Puedes cambiarle La ecualización ¿Vale? ¿Vale? Por ahí uno Por aquí está el otro Esto no puede añadirle más puntos ¿Vale? Tiene tres puntos Tiene uno Dos Y tres ¿Vale? Este Que es Slow Path Filter Eso sí puede ponerlo donde tú quieras ¿Vale? Aquí tiene los tres parámetros Los de siempre ¿No? El Slow El Q La Q Y eso O si no Moviéndolo ¿Vale? El del Mendio Este es el del Medio Que van Y el último El High Path Filter ¿Vale? Por supuesto tiene un mix Con la ecualización O sea Con Y sin ¿Vale? Y pues si eso fuera poco Tiene dos cosas más Uno El tipo de drive que tiene Ahora mismo he puesto El Actan ¿Vale? Actan ¿Vale? Pero se lo puede poner aquí Fíjate Fíjate La curva que te hace Fíjate Ese de ahí Logic O sea Hay un montón de Tipos de curvas ¿Vale? Con lo que se puede jugar ¿Vale? Y si Por si esto Fuera poco ¿Vale? Si esto fuera poco Puede coger y decirle tú Bueno, espérate Quiero Aquí una parte Aquí otra parte Por ejemplo Y ahora Es multibanda O sea Yo quiero que esto tenga Aquí esta parte de aquí Esta parte de aquí Lo dejo en solo Para escucharlo ¿Vale? Y esta parte yo quiero Ahora Pues darle Esa saturación ¿Vale? Aquí Aquí El compresor Si quiero compresión ¿Vale? Vale Y el establece A mono El otro Pues yo quiero cambiar el otro Bueno Con Mongo Aquí en medio Quiero Que este sea diferente ¿Vale? Y puedo estar jugando ¿Vale? Si lo pongo todo junto O sea Quito el solo Y tenemos eso de ahí El mix Hacemos un mix ¿Vale? Imagínate La cantidad de cosas Que se pueden hacer Es que es un puntazo ¿Vale? Pues Nada Lo veis aquí ¿Vale? Pero ya está viendo Que mola un montonazo Y es una línea de bajo Que mira Sin nada Ya está acostumbrado Como suena ahora Pero Si lo quito Es que no vea Como cambia Vale Pues espero que te guste Y ya me dirás Venga Corto